Bueno, con esa linda noticia, qué más hermoso que es tener la madre de uno en esa edad. Siempre entregando, aportando los consejos de los adultos, de los adultos mayores, permiten entender la vida que a diario tenemos que enfrentar. Bueno, a propósito de temas, queremos irnos a la zona lacustre, particularmente a Villarrica, porque ahí tenemos un volcán que es la insignia de presentación del sur de Chile, uno de los volcanes más activos del continente, el volcán Villarrica. En las últimas horas, Cernas Geomin ha trabajado precisamente en entregar la actualización. ¿Cuál es la situación de este volcán en su actividad diaria? Estamos en línea a esta hora con Pedro Berridos, del Servicio Nacional de Geología y Minería Cernas Geomin. Pedro, un agrado en tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Pedro, no tenemos su audio. Aparentemente ahí está mutiado usted, ¿o no? Ahí sí me escucha. Ahí sí. Perfecto. Lo estamos escuchando muy bien. Muchas gracias, le decíamos, por este contacto. Bienvenido. Le está dando mis saludos a su persona, ¿cierto? Y a quienes siguen su programa el día de hoy. Y contarles que, bueno, en lo personal venimos llegando acá a Santiago de vuelta, después de una jornada bastante intensa, que estuvimos prácticamente toda esta semana en el sector lacustre, haciendo unas campañas de difusión junto al Subdirector Nacional de Geología, don Álvaro Migo, y profesionales del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que se encuentra ahí en la ciudad de Temuco, en sendas jornadas de capacitación, tanto para las comunas, que estuvimos en Pucón, en Villarica, en Panguipú, y en la localidad de Coñeripe, justamente explicando el estado actual del volcán Villarica, cuál ha sido su comportamiento. Hay que recordar que ya estamos cumpliendo prácticamente cinco meses desde que se decretó esta alerta amarilla, el mes de noviembre del año pasado, y que no debemos olvidar que el volcán sigue estando, todavía no está en sus umbrales bases. Eso significa que la actividad continúa internamente, todavía hay energía que sigue en su interior, y que cada cierto tiempo los vecinos, ¿cierto?, lo pueden ver cuando la nubosidad sí lo permite, producto de esta fumarola, algunas explosiones que se han dado, las incandescencias de la noche, y algunos movimientos sísmicos que se han presentado también en la localidad más cercana al volcán, probablemente tal. Entonces, lo importante ha sido entregar este conocimiento a las personas, a las autoridades, para estar siempre preparados a cualquier eventualidad que pueda ocurrir ahí en el volcán Villarica. Pedro, generalmente el comentario que hay en materia de los alcaldes, de los operadores de turismo, es que desgraciadamente en el verano se producen estas actividades, o aumento de actividades, y que las informaciones de pronto no tienen la precisión, porque además también la fuente que se llega, a lo mejor no es la oficial, que en definitiva es la que ustedes entregan. ¿Qué efecto tienen estos informes que ustedes entregan en precisamente la actividad veraniega? ¿Viene más o menos gente? Porque hay también turistas que les interesa, les gusta poder presenciar esta actividad volcánica en diferentes partes del mundo, y obviamente si en Villarica está, vienen. Me imagino que ustedes no calculan eso para entregar un informe oficial, pero también están conscientes de esa situación, me imagino. Bueno, el sistema de monitoreo que hay, bueno, no solamente con Villarica, y recordamos un poquito acá a los vecinos y a los amigos que nos siguen, que hay un observatorio que se encuentra en la ciudad de Temuco, en la entrada norte de Temuco, en la calle Ruda de Surtencia, en donde este observatorio monitorea a 45 volcanes de todo Chile, y donde hay un equipo técnico de profesionales de diferentes disciplinas, desde la sismología, la geología, la geodesia, y otras disciplinas de la ciencia, que estudian el volcán como si fuera un paciente que está en la UCI. O sea, un monitoreo constante, permanente, de todos sus parámetros. Que no lo estemos viendo porque está anulado, o porque vaya más o menos gente a ese lugar, eso no es una indicación de que nosotros lo que tenemos que estar mirando, no. Nosotros estamos constantemente monitoreando el comportamiento del volcán, y los reportes que emite el CERNAGEMIN, que es un reporte técnico, se entrega por estructura de funcionamiento del sistema al CENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Repuente Ante Desastres, que es el antiguo ONEMI, que ahora se llama CENAPRED, y ellos coordinan todos los trabajos de coordinación en el territorio, junto con los municipios, los encargados de emergencias comunales, los comités de gestión del riesgo comunales, para hacer que esta información técnica baje a todos los niveles de las comunidades. Por lo tanto, nosotros, como te decía, entregamos un reporte independiente, que sea primavera, verano, otoño, invierno, siempre está informándose el estado del volcán. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir de repente? Y que también a nosotros nos sucede, porque nos preguntan, oye, pero el volcán ha estado todo el día con fumarola, nadie dice nada, no está ocurriendo nada, ¿por qué CENAPRED no se pronuncia? Porque hay actividades que están enmarcadas dentro del umbral de alerta amarilla, y es completamente esperable que un volcán en esa condición genere situaciones como la que hemos estado viendo los últimos meses en el volcán Villarrica. ¿Qué significa eso? Es normal que un volcán en alerta amarilla tenga incandescencia a la noche, tenga fumarolas durante el día, genere algunos ruidos, genere sinicidad local. Eso es completamente, podríamos decir, dentro de lo normal para una alerta técnica amarilla. Lo que tenemos que estar muy atentos es que si esa actividad comenzara a aumentar escalonadamente y sostenidamente en el tiempo, eso podría ser indicativo, por ejemplo, que esta es una situación que está alcanzando otro umbral, y ahí nos pasaríamos una alerta técnica naranja, lo que significa que es esperable que en un delta de tiempo el volcán comience un proceso ya más activo y que pueda desencadenarse una erupción. Por lo tanto, en una alerta amarilla como la que estamos actualmente va a ser normal lo que hemos estado viendo. Algunas veces son un poco más grandes, un poco más pequeñas las fumarolas, la incandescencia es lo mismo, hay veces que es un poco menor, otras veces son un poco más grandes, pero lo que tiene que comprender la gente es que cuando ocurre algo que es técnicamente destacado porque generó un impacto dentro del edificio volcánico, porque generó un aumento de energía que es considerado destacado, se emiten los reportes especiales de actividad volcánica en base a los procedimientos que tiene el observatorio, ¿ya? Y eso se remite, como te decía, a CENAPRED y a los niveles comunales para que se le haga la bajada a las comunas y a las personas. Esa es un poco la metodología con la que se informa de estos reportes. Pedro, y si tuviéramos que hacer una revisión del trazado histórico de los últimos 10 años del volcán Villarrica, hoy este macizo está más activo, menos activo, su característica de actividad ha cambiado o sigue siendo la misma en cuanto a lo que está haciendo, por así decirlo, su caldera en los últimos 10 años o 20 años. Mira, qué bueno que hablas temas de tiempo, porque la verdad que nosotros como seres humanos y humanidad somos una fracción muy pequeña de la vida del volcán. El volcán Villarrica tiene una historia de más de 600.000 años, 600.000 años, en las cuales ha tenido decenas y miles de erupciones en todo su tiempo histórico. Pero si lo traemos a un tiempo más actual, en donde los humanos estamos acá habitando el territorio, y la gente muy bien lo sabe, que el volcán es un volcán de alta recurrencia deructiva, que no pasa más de 10 años y normalmente el volcán está generando algún tipo de erupción. El 48, el 49, el 63, el 71, el 84, el 2015, que fue la última que tuvimos. Y entre medio de esas fechas, por ejemplo, entre el 2015 y ahora que estamos al 2023, el 2019 tuvimos el volcán en alerta técnica incluso naranja, en septiembre del 2019. Y eso es porque se dieron condiciones muy particulares que hacen que estos parámetros, estos umbrales, hayan comenzado a escalar en ese minuto y nos llevaron desde el punto de vista técnica a estar en un nivel de alerta importante, porque nosotros pensábamos que se podía decretar, cierto, una emergencia mayor, pero como la naturaleza es incierta, porque si fueras más exacta o tuviéramos una ola de cristal y pudiéramos predecir la erupción y los terremotos, no estaríamos acá, te das cuenta, pero la naturaleza es incierta, nos puede sorprender. En cualquier minuto puede variar. Entonces, ante eso, y como tú señalabas, en los últimos 10 años el volcán ha tenido subidas y bajadas de actividad que es muy constante en este volcán y que tiene una particularidad muy específica. El volcán vía vía a nivel mundial no son más de 10 los volcanes en el mundo que son con un cráter, con un lado de lava activo, que están de manera abierta a la superficie. Eso no es una condición normal para los volcanes o la mayor cantidad de volcanes en el mundo. Entonces tenemos un volcán que por esa condición en particular es el número uno del ranking de peligro volcánico, porque al tener el conducto abierto, este genera justamente situaciones como la que está mostrando usted ahí la imagen de la erupción del 2015, que en caso de un aumento de actividad y se cumplan todos estos umbrales de energía, sostenibilidad de la misma, pueden terminar cativando erupciones como la que estás viendo ahí en pantalla del 2015, que dentro de la historia del volcán es una erupción pequeña. La erupción del 71, la erupción del 48 y el 49, son grandes erupciones que era tanto el material que salía por el cráter que no dio abasto el cráter mismo y se raja la parte del volcán. Y eso genera estas fontanas de lava que son mucho más intensas que la que vimos en el 2015 y eso hay que recordar que generaron fallecidos en estas erupciones en el pasado en comunidades como el Coñarín. Entonces hay que estar muy atento al comportamiento del volcán. Claro, y los escoriales todavía hay presencia de lo que fue esa actividad. Es decir, este volcán no siempre fue así. En su momento también tuvo el cono tapado y que con todos los elementos que usted nos señala, Pedro, y que la presión que se generó en su interior provocó esta gran erupción que al final deja este volcán en una característica que usted dice no son muchos los volcanes que hay en el mundo. De tal manera que con esta condición además también da un grado de tranquilidad porque no se van a generar situaciones como uno tiene en la imagen del volcán Hapson, por ejemplo, que produce una gran explosión y con todos los resultados que conocimos en su momento. Bueno, los volcanes son todos diferentes. Departiendo desde su química, sus comportamientos, de los materiales que tienen en el interior, reaccionan de diferente manera. Y el volcán Villarrica es un volcán que particularmente genera erupciones, que en lo técnico se llaman erupciones tromboleanas, que generan mucho escurrimiento de materia incandescente, que son estas lavas que salen del volcán. Pero el mayor peligro acá, más que la explosión, porque en el Hapson, por ejemplo, o en otros volcanes que son de tipo más explosivo, ellos tienen otros peligros, por ejemplo. La generación de flujos piroclásticos, que es el colapso de la ceniza en estas columnas que se generan y generan también un peligro que es muy grave para la población cercana, en caso de Abed. El caso de Villarrica, y la gente lo sabe, es la gente que... Nosotros no conocemos más al volcán porque lo estemos poniendo instrumentos. La gente que vive ahí toda su vida, la gente que conoce su cosmovisión, que conoce su territorio, lo conoce por décadas y por generaciones. Y ellos saben realmente lo que es capaz de ser el volcán. Y el mayor problema del volcán Villarrica son los ladares o los aluviones volcánicos. Y por eso cuando uno ve el mapa de peligro del volcán Villarrica se ramifica por todas las quebradas, por todos los valles, por todas las zonas donde bajan los ríos torrentosos, carmelitos, etcétera, generan flujos de ladares o aluviones volcánicos, que es una mezcla entre el derretimiento de la nieve que está en la parte alta del volcán, junto con todo el material de arrastre que se empieza a generar por bajadas por la misma gravedad y tiene las pendientes hacia abajo. Y eso termina en el caso del 2015 por el sector de cuevas volcánicas que destruyó un sector de las cuevas ahí y termina en su mayoría llegando al lago Villarrica. Entonces, todo el trayecto que están en esos lugares, en el caso de una erupción, es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades locales. Muy importante seguir los planes de emergencia que tienen las comunas. Se ha hecho un trabajo muy de la mano con Senapred, con los encargados de emergencia de estas tres comunas, para concientizar a las personas que, en caso de que se gatillara una alerta roja, tienen que dirigirse a los puntos de encuentro recetorio y esperar la evaluación de las condiciones de peligro que se pueden dar. Entre los expertos, al volcán Villarrica se le llama de alguna manera la suerte de la ruleta rusa, porque nosotros no sabemos para qué lado se va a generar mayor cantidad de derretimiento o mayor bajada de lares, si va a ser por la ladera este, la ladera noroeste, suroeste, etcétera, porque eso va a depender de en qué parte se genera la erupción y si tú estás viendo la imagen del 2015, está saliendo lava y nosotros no sabemos para qué lado va a impactar esa lava. Y en el lugar donde más impacte, va a generar más derretimiento y ahí sí, va a haber sí o sí un peligro de que se generen estos lavares que son muy destructivos cuando se producen. Claro, y la observación de ustedes tiene mucha validez, Pedro, porque además en una emergencia desgraciadamente une dos regiones que geográficamente están separadas o administrativamente, porque geográficamente yo creo que es un solo paño, pero administrativamente están separadas y por lo tanto aquí es importante poder organizar lo que es un trabajo de prevención para estas dos regiones. Y finalmente, Pedro, la pregunta, usted lo decía, la gente del lugar conoce el sector, está clara respecto de lo que es la actividad de este volcán. ¿Se ha aprendido a convivir con el volcán Villarrica? Yo creo que los grandes ancestros, ¿cierto?, de los territorios y de las comunidades ancestrales, ellos conocen su volcán y conocen las zonas más peligrosas. Conocen incluso cómo es el comportamiento. Nosotros estuvimos en la comunidad de Coñaribe en varias oportunidades en el pasado y ahí la gente nos decía que ellos saben que en su cosmovisión nos dicen que, por ejemplo, cuando pasa la culebra en la noche se siente ese escabeleo y lo atribuyen a la actividad del volcán. Y ellos dicen cuando pasa dos veces está más inquieto pero ya cuando pasa la tercera vez es muy probable que el volcán haya erupción. Y ellos dentro de su cosmología, ¿cierto?, comprenden que eso que están interpretando de esa manera efectivamente nosotros lo estamos viendo con nuestros sensores sísmicos porque efectivamente hay micro sismos, hay ruido subterráneo y es la tierra que se está comunicando con nosotros. Entonces, aquí el problema, estimado, más que las comunidades locales es los extranjeros, los turistas, la gente que habitúa relativamente los que visitan cada cierto tiempo el lugar que no conocen el lugar y que se aventuran y que no muchas veces se arriesgan a llegar a lugares que no son seguros. Nosotros tenemos una zona de seguridad en torno al cráter de un kilómetro y eso no es un dato antojadizo, eso es porque el volcán en la condición actual genera explosiones que salen rocas, ¿cierto?, estos clastos que vuelan y generan, puede generar un impacto a la caída de una persona y la puede matar. Entonces, es lo mismo cuando uno va a la playa y la armada dice no se acerca al borde costero porque hay marejada, pero lamentablemente hay gente que va y se acerca y muchas veces le ha costado la vida por la imprudencia. Entonces, el mensaje más fuerte de acá es que las comunidades que comprenden su volcán, que han respetado su territorio porque saben que en el pasado eso ha generado daño, ellos de alguna manera saben las zonas donde no tienen que estar cuando ocurre una erupción, por ejemplo. Pero el turista y sucedió mucho que después de la pandemia y que de hecho lo conversamos con los encargados de emergencias comunales, no hay claridad absoluta de cuánta es la gente que llegó a vivir a la zona lacustre y a otras partes del sur de Chile después de la pandemia, pero que hay un aumento importante, es un aumento importante y que las mismas autoridades locales están pidiendo que se ejecute a la brevedad posible un presenso porque es necesario tener ese número en caso de que ocurra una emergencia. Porque no se puede gestionar el riesgo pensando que una comunidad por ejemplo tiene 3.000 personas y cuando se genera la emergencia te das cuenta que tienes 10.000. Entonces, eso es súper importante y trabajarlo con las áreas y los servicios que competen porque ese valor permite tener una apreciación muy clara el día que se tenga que responder a una potencial emergencia no solamente en Villarrica sino que en cualquier parte del país. Qué buen dato nos entrega. La pandemia marca también la forma de donde vamos a vivir. No me había dado cuenta de ese detalle y que ha también significativamente cambiado los poblamientos en sectores aledaños al volcán Villarrica. Y lo último, Pedro, está claro y su mensaje hay que tomarlo en cuenta. No se puede estar más cerca de un kilómetro del cráter. Es decir, las imágenes, Max, no sé si usted las tiene, donde hay gente ahí al lado mirando hacia el interior de Villarrica no se puede realizar de acuerdo a la última recomendación que ustedes entregan. De hecho, hay un dato súper importante porque la verdad que, bueno, respetamos y también entendemos que la zona lacustre tiene una hermosura y una particularidad desde el punto de vista turístico que no se encuentra en cualquier parte del mundo. Y los acentos al volcán siempre han sido parte de la experiencia del turista, el turismo aventura, el treiki, la escalada, pero justamente esas imágenes que ustedes están mostrando ahí, el volcán, aunque no esté en alerta amarilla siempre tiene una zona de peligro y es lo que te decía yo cuando estamos hablando de la analogía del mar. Cuando hay marejadas no se acerque al borde costero porque puede ser peligroso, puede llegar una ola y lo puede afectar. El volcán es lo mismo y fíjate esa misma imagen y aquí yo los voy a invitar a quienes estén siguiendo tu programa que mucha gente de repente tiene que ver en la práctica por qué es peligroso estar cercano a un volcán activo. El año 2019 en Nueva Zelanda en el volcán Isla White Island se generó una erupción en un volcán que era muy atractivo turísticamente y en ese volcán la gente que lo fue a visitar era toda una ruta turística, se acercaban al borde del cráter, era una imagen muy parecida a la tuya pero en una ir, en un cráter y de un minuto a otro se generó una erupción con más de 20 personas cercanas al cráter. El resultado de esa situación que el día de hoy es un documental que ustedes lo pueden buscar en Netflix como el rescate en White Island o en la isla de Matajari muestra cómo lamentablemente más de 20 personas fallecieron producto de una erupción que se generó de tipo de perspectiva en un volcán activo en una zona de turismo. Y eso es porque hay que entender que hay zonas que son riesgosas y hay que comprender el riesgo y el peligro al que están expuestos cuando lo hacen. Nosotros no podemos poner un carabinero, no podemos poner a gente del ejército evitando que la gente se acerque al cráter. Pero si llega a pasar algo ellos tienen que entender que están en una zona de peligro. Y por eso no es una manera antojadiza que nosotros queramos mitigar el turismo, queremos complicar a la gente que tiene estos trabajos en la zona. Al contrario, nosotros lo que queremos es transparentarle a las personas que visitan y a todos los que hacen esta bonita actividad deportiva, ¿cierto? Que entiendan que hay lugares que son más peligrosos que otros. Y para eso nosotros hacemos un mapa, le publicamos la información, le mostramos cómo está la condición de la actual con tal de que con toda esa información la persona tome su propia decisión de acercar o no acercarse al lugar. Lo que sí, como autoridad podemos decir que un kilómetro es la zona muy alta del volcán, muy alta y lo dijimos muchas veces en el verano, esto no implica para nada un peligro hacia abajo si es que no estamos en una alerta roja. Por lo tanto, invitábamos a la gente y las invitábamos todavía a que visite la zona lacustre, independiente que el volcán se encuentre en una alerta técnica amarilla, en esa condición es completamente seguro ir a vacacionar, estar en Pucón, Villarrica, Coñaripes, alrededores, porque hacia abajo no hay problema. Si el problema se va a dar en el minuto en que esta actividad podría aumentar y se generara, por ejemplo, una alerta roja y ahí sí o sí la gente tiene que tomar esta consideración de alejarse de las zonas de peligro y dirigirse a los puntos de encuentro transitorio del terreno. Villarrica es totalmente tranquilo y digamos amigable con su entorno. El problema está estar ahí en el borde del cráter y esto me imagino, Pedro, no es ninguna mala onda con las empresas que hacen estas expediciones y ahí hay un dato que aquí me preguntan, cuando uno hace estas expediciones, yo en lo personal nunca lo he hecho, ¿uno firma algún documento respecto de que no hay responsabilidad con la empresa en el caso de generarse una actividad como usted dice y que hay experiencias en otra parte del mundo, una actividad en el momento que uno está en el borde del volcán? Nosotros este trabajo del volcán Villarrica en particular lo venimos viendo hace mucho tiempo, incluso hay una ordenanza municipal de la municipalidad de Pucón que habla sobre este tema de las restricciones y efectivamente piden, ¿cierto? que en lo posible se generen estos consentimientos informados que se llaman, que no solamente se hacen en Chile, sino se hacen en todas partes del mundo en donde hay turismo de aventura que puede ser riesgoso, la persona toma su determinación, sé que nadie le está limitando la libertad a nadie, pero es responsabilidad del Estado y de las instituciones a cargo de esto de transparentar la información, si usted quería el borde del cláter del volcán Villarrica usted está en una zona de peligro y que si ocurre algo usted puede fallecer, usted lee eso, se hace consciente de eso y firma el documento, si no, o no tiene claro, averigüe más información, se le puede proporcionar la misma página de Cernagemin www.cernagemin.cl tenemos una plataforma nueva en donde usted busca el sector de la red de vigilancia volcánica y puede encontrar el monitoreo de todos los volcanes que tenemos con imágenes de las cámaras de seguridad e incluso ahora usted puede ver los datos sísmicos del volcán, la información de las mismas ondas que están generando los sismos y otros parámetros instrumentales que están publicados y esto es para justamente transformar esta información abierta a la comunidad, que ellos sepan que disfruten de un turismo bonito, aventurero, pero seguro, por lo menos teniendo la información que hacer en caso de que ocurra una emergencia mayor. Muy bien, Pedro Berrío, Cernagemin, agradecer la gentileza estas recomendaciones y de pronto precisarnos también respecto del riesgo de vida que uno puede tener en estar desarrollando ciertas actividades en las cuales uno no tiene la información completa o la desconoce o simplemente se arriesga porque dice que si de algo hay que morir, pero la verdad es que arriesgarse de esa manera no tiene mucho sentido. Muchas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Y lo último, estimado, recordar que la información del volcán siempre, siempre, en caso de algo destacado o importante, va a ser informada por Cernagemin, por Cenaprep y por los municipios, por todas las plataformas de difusión o redes sociales que tenemos disponibles. Ahí está el trabajo entonces de estar siempre atento. Si usted ve algo en el volcán, infórnese, métase a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, a la cuenta de Cenaprep, de Cenagemin y va a poder ver la información oficial de lo que está ocurriendo. Eso es lo más importante, tener información oficial frente a estos fenómenos naturales. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Hasta luego, estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!